Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos un día más al espacio, al segmento El San Nuestro de Cada Día, queriendo acercar a cada una de sus casas, de sus hogares, el conocimiento y el recuerdo de los santos y beatos de nuestra Iglesia, siguiendo el año cristiano. Cada día del año tiene su santo o su beato o su recuerdo. Les dejamos con el espacio El San Nuestro de Cada Día. Hoy 28 de mayo, la Iglesia recuerda al beato Luis Viraggi. Nació en Vignate, Milán, Italia, el 2 de noviembre de 1801. Era el quinto de los ocho hijos de Francesco Viraggi y María Fina. Luis experimentó desde temprana edad el llamado al sacerdocio. Sus padres, viendo su disposición, lo inscribieron a los 12 años en el Seminario Menor de Castelo Sopraleco. Luego prosiguió sus estudios en los seminarios mayores de Monza y de Milán, recibiendo la ordenación sacerdotal el 28 de mayo de 1825. Por su gran capacidad intelectual, lo destinaron a la enseñanza en los seminarios de Castelo Sopraleco, Céveso y Monza. Su evidente madurez y hondura espiritual fueron la razón para que fuera nombrado director espiritual del Seminario Mayor de Milán. En 1848 volvió a la enseñanza, pero a causa de las vicisitudes políticas que se produjeron en Italia durante esos años tuvo que dejar el cargo. En 1873 Pio IX le concedió el título de prelado doméstico de su santidad y como este pontífice lo apreciaba mucho, en 1862 le dirigió una carta autógrafa en la cual le pedía que pusiera al servicio de la iglesia su gran ascendencia sobre los sacerdotes para que actuara de mediador y pacificador entre el clero, dividido por entonces en dos fracciones, los promotores de la nueva unidad nacional italiana que se estaba concretando y los defensores del poder temporal de los papas. Monseñor Viraggi era hombre de gran cultura y profunda vida interior. Estudió con pasión la patrología y arqueología y precisamente su conocimiento y admiración por la antigüedad cristiana y su devoción por San Ambrosio hicieron que surgiera en él la idea de fundar el Instituto de las Religiosas de Santa Marcelina para renovar el ideal de la virginidad consagrada, típico de la iglesia primitiva dedicándose simultáneamente a la educación de la juventud femenina. Santa Marcelina, hermana mayor de San Ambrosio, recibió el velo de las vírgenes consagradas de manos del papa Liberio en la navidad del año 353 y colaboró con su hermano obispo en Milán. Monseñor Viraggi fundó el instituto en 1838 con la colaboración de la madre Marina Videmari, que fue la primera superiora y la continuadora de la obra después de la muerte del fundador. Pronto abrió otras casas, como colegios y escuelas en varias ciudades. Ya sin compromisos pastorales directos, Monseñor Viraggi dedicó todas sus energías hasta el fin a la formación espiritual de sus religiosos y a la organización de la nueva congregación. Murió un 11 de agosto de 1879 a los 78 años de edad en Milán. En 1951, sus restos fueron trasladados a la capilla de la casa madre de las religiosas de Santa Marcelina. Bien, hermanos, tan corto como sabroso, esperamos que hayan disfrutado con este breve recuerdo y repaso en la historia de la cristiandad al san nuestro de cada día, de este día. Les esperamos el día de mañana. Saludos.